Lo primero que hiciste, lo segundo y más importante, es lo que me tiene bronqueado. Qué bendita gente sana. ¿A tu no te gusta huele? Para vender, ¿no? Ahora te van a vender plomo. Sáqueme esa mierda de aquí. Dale, dale, dale. Así que tiene que ser mi muchacho, de ahora en adelante todo aquel que esté vendiéndole vicio a la gente sana, plomo con toda esa rata. La idea de esto es venderle vicio al vicioso. Necesito que te encargue, revisar todos los rincones por tu cabello. Todos esos híbaros que le estén vendiendo a gente sana me los trae. Y si los puedes partir en el sitio, los parte. Ahora vamos a sacar esa mierda de aquí, porque vienen lavables con Zamur. No quiero que vean esa presencia ahí. Papi, ¿casa la mueble? ¿Está con los cochinos o qué? Dale, dale, dale. Si va, la agarra ahí. Ven la mano, Zamur. Sí, papá, volvemos para la reunión. Vale. Vamos. 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 Cuéntame, está mudo todo ello. Sofino, mano, aquí te trae a la muchacha. La Barbie. Está perdida, vale. A través de nosotros. Si no es así, no te veo, Barbie. No me habían lanzado para allá. Ahora vienes acompañada. Cuéntame, ¿quiénes son estas chicas? Dos muchachas que están puestas para todo. Hablamos de un laboratorio. No son viciosas, son buenas. Eso es lo que estoy buscando. Ahí están dispuestas a todo. Porque en el laboratorio no quiero viciosas. Pues santo. Quiero gente sana. Va a hacer lo malo, sí. Va a producir porquería. Pero ahí es donde está la plata. A mí no quieren venir a buscar plata, ¿no? Ok, claro. Me gusta la plata. Pero la plata hay que ganársela. Escúchame. Olvídate de fuente. Ahora trabajas para mí. Ahora vamos a hacer la plata nosotros, a nuestra manera. Con fuente no quedé muy bien. Tranquilo. ¿Por qué momento tengo que reunirme con él? Fuente estaba haciendo doble juego. Tú sabes que sos policía. El de los policías y palomales. Tú sabes que sos policía. ¿Sabe que sos policía? Y no, no me siento. Eso lo puedo averiguar, yo puedo decir verdad. Hay que montarnos en ese. Ya últimamente las conversaciones de nosotros ya estaban ya las vainas pendientes ya. Y ya surgieron los problemas y ya saben que está pendientes. Ojo. Nadie más sabe de este bunque. Solamente los que estamos aquí presentes. Si alguien más se entera, salió de aquí. Y yo voy es por sangre. Ya saben muchachos. Lo que ven aquí, lo que se escuche aquí, aquí se queda. Bueno, lo debo aquí con los muchachos. Hace una llamada ahí. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí y se me sientan en confianza. Ustedes me estaban buscando porque querían plata. Aquí está la plata. ¿Tragó ahí, miren? Lo que hay aquí es para trabajar o no para consumir. Esto es para la calle. Nosotros estamos pendientes de plata. ¿Qué vinimos a hacer plata, muchachas? Aquí no nos vinimos a enamorar de nadie. Ustedes ya no son hombres para ustedes, muchachos. Acuérdense que no podemos caer en esto. Así que bueno. Bueno, miren a la Barbie donde están. Tengo tiempo trabajando con ellos. Tengo tu ejemplo para que lleguen a la cima. Tiempo. Y miren, me van a poner en carga del laboratorio. Ustedes pueden llegar también a grado. Y se porta bien, le va bien. Eso es así. Que se coma la luz. Con él estamos bien. Si te hacemos la cosa bien, estamos bien. Si no, estamos mal. Eso digo con experiencia. Pura gente seria aquí. No cualquiera entra aquí. Le está dando la confianza. No las aprovechen. Aprovechen que aquí pueden subir como el puma. Pero si se portan mal, pues van mal. Tienen que estar pendientes, muchachas. Igualito que el que entra aquí ya no sale. Eso es así. Bueno, ya estamos aquí. Y le digo, lo que pase aquí, por favor, que se quede aquí. Porque lo que pase, lo que diga, nosotros lo vamos a enterar de esto. Bueno, que nadie sabe de este buque aquí, de este condito. Si a quien va a hacer laboratorio, andamos a hacer la plata. No, vale. Nosotras pueden confiar. Eh, pues Álvarez. Ah, no necesito que nos reunamos, ahí. Las cosas cambiaron de color. La fuente lo estoy sacando del juego. Me traes a la obra y trabaja conmigo directamente porque es la que va a llevar al laboratorio. Así que ponte pila. Ponese la vuelta en Valencia. Todas esas cosas por allá. Espero que tengas más corto cabello lo más pronto posible. Ponte pila, hermano. Cuento contigo. Ven, 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 ¿qué fue? Viene de Colombia lo que compré. Nos fuimos en la chila rescate. Pero estate quieta, vay, que el tío quien la pide por el patrón. Estate quieta. Vamos a esperarles una vueltica, un billetico. En lo que me dé mi billetico yo voy para allá. Espérate que me hablen, que no se ha hecho nada. Aquí va a ir a la pueblo, activa. Bueno, ya, este ya morito. Actígame, toda esa gente y todo el personal lo quiero trabajando. Listo, patrón. ¿Este carro viene? Ahí es un cruce gris. Un cruce gris, bloco. Dale, pues, dale, dale. Ya le activo a la gente. Epa, mis panas, vamos a activarnos ahí. Viene el patrón. Viene el patrón llegando. No quiero más más cohetero. Todo el mundo activado trabajando. Multiplica, multiplica. Somos empresarios, lo indican las cifras. Los tipos querían 60, pero les di 30. Ya ven si repican. Si se acabó, entonces explica. Hay mucha marca en la finca. Andamos flowy, califa, contando money, jugando a FIFA. Las cosas no van bien, ya no me importa. Te juro, Mike, que salimos de esta. Y si el billete complica la cosa. Narcocos está puesto pa' la vuelta. Ya mandé uno pa' ya. Para darla sola. Aquí, güey, pues. ¿Cómo va, Albrecht? ¿Cómo estamos echando los negocios? Aquí estamos echando bien, Álvaro. Oigan, tengo a todos los muchachos preparando ahí toda la mercancía. Todas las cosas. Vamos a esta finca a ver qué sacamos de aquí. Bueno, escúchame. Así como se produce billete aquí, también se produce un problema. Tengo algo que contar delicado. Sabes que soy una persona super seria. Y antes de yo volteármelo a un hermano, prefiero retirarme del sitio. ¿Me entiendes? Tengo algo que contar delicado. Ahorita en la oficina ya hablamos. Muchachones, disculpen que llegué un paro tarde. Sabemos que andamos aquí en mi barajuste, mi cuesta. Siempre. Vamos a guardar lo que te dije ayer ahí arriba, Durán. Sí, pues yo iba a irme a la reunir. Después te invitas a contar esa gente una vez. Aquí tengo la yola que saquen de todo eso. Dale los puntos, dale las indicaciones a dónde tiene que llegar. La yola, JJ y negro, ¿están dispuestos a pasar vueltas? Mira, tú hablas claro, yo estoy desbronqueado con esa gente y les quiero desplomar esos pacos. Ellos son las que tú que sé quiénes hablan. No, vale. Voy contra ellos, vale. Voy contra ellos. Mano, tú sabes que yo me lanzo para lo que sea, para los que te manden yo mismo, soy diabla. Yo sin hablar, claro. Ok, allá abajo tengo la moto roja, el biwi. Y tengo el pana del carro que también me dijo que me esperaba, está allá abajo esperándome. Pero les voy a decir por teléfono que vamos a ustedes. Ya está en tanto de la vuelta, ya les expliqué. El sitio va a ser en San Esteban. Va a pasar por una de las heredas. Es un punto.